Hola, soy Jorge y bienvenido al canal, perdonadme si no he hecho vídeos anteriores Tenía que hacer el root del Leco, el S3 X626 Pero me acaparan muchísimo tiempo, he estado con algunas complicaciones Y en cierto modo no ha sido imposible hacer ningún tipo de renovación Tengo también pendiente el DMAX 2, el cambiar de la ROM Ya que fue un amigo mío el que me dejó el móvil para poder cambiar de la ROM Porque estaba bloqueado por Android Por lo que es el código, o sea el código no, el correo Que está en cierto modo, necesito verificar Como que el correo ha sido el primero que se ha instalado dentro del dispositivo Para poder meter otra cuenta y para poder activarse Un bloqueo de Android que tiene por defecto cuando supera Android 6.0 Más malo Pero hoy os traigo un nuevo dispositivo, menos mal que me ha llegado He pagado la aduana, 50 pavos Yo es que de verdad alucino, ya no compro más nada por DHL Para que me llegue por envío rápido Porque envío rápido ha sido mínimo Yo sé que en cierto modo estas fiestas pegan muchísimo Lo que es correos Ya que he visto noticias que tienen cerca de 300.000 kilos De paquetería Lo que es en Madrid, en Marajas Directamente imposible la logística No se sabe cómo poder gestionar esa expansión del reparto de paquetes La verdad que se ha desbordado este año Yo espero que no llegue a ser como en Estados Unidos Que lo que es las ventas online Se están llevando todo el mercado Los centros comerciales están totalmente vacíos Una pera grandísima Ya que el comercio de calle para mí es lo mejor Más que nada para dar trabajo a más personas A mí cuando hablan de noticias como Amazon ha dado 20.000 puestos de trabajo Sí, pero ¿cuántos puestos de negocios ha quitado? O sea, ¿cuántas razones sociales se ha quitado? Dentro de lo que es el nivel español Y supuestamente ha dado 20.000 puestos de trabajo ¿Qué porquería es esa? Pero bueno, yo la gestión del gobierno Como en todos los gobiernos de todo el mundo Es nefasta Y aquí con Rajoy Peor todavía, seguro A mí la política no entro dentro Ya que hablamos de este UMIDIGI S2 Pro Pero me da mucho coraje Todo lo que está pasando Con todo este tema de paqueterías Y de ventas online Ya que en cierto modo Llegan muchos paquetes de China Y directamente deberían de cobrar Como me han cobrado a mi aduanas Pero a nivel general de todo No cobrar aduanas Sino cobrarlos a ellos Que son los que traen la mercancía aquí Que ese es el problema real Que yo veo de todo esto Pero bueno Vamos a ver este UMIDIGI S2 Pro Estoy bastante ilusionado con el paquete Espero que no me desmotive Ya que Referente al DMAX 3 Que le he hecho un vídeo relacionado Con la devolución Ahora dentro de un tiempo lo subiré Y La verdad que me dio pena También pagué aduanas por ello Pero aquí se paga por todo Esto es una pena grandísima Pero bueno Este UMIDIGI S2 Pro Espero que venga perfecto Esta nueva cámara De 16 megapíxeles Acuático Esta pantalla Que no es HD Como su anterior versión Y espero que os guste Dentro vídeo Bueno Este dispositivo Supuestamente está presentado Al igual que el UMIDIGI S2 El mismo agosto de 2017 Vamos a ver Cómo sería Yo espero que venga perfecto Que no tenga ningún tipo de problema Un segundo Mira cómo ha venido Este es el paquete De Gearbest Tienen casi lo mismo En dimensiones Pero Este dispositivo Tiene menos ancho En vez de tener 78 Tiene 74 Mira la misma caja Tanto en el S2 Pro Como en el S2 O sea Como en el S2 A diferencia del S2 Pro El dispositivo de primera hora Me gustó bastante La verdad que Ahora mismo está en 152 euros El terminal económico Una caja Un tanto Barata Así Tipo cartón Lo veo bien Para la contaminación Que no se ha Con mucho problema Este sería el modelo Mira el P25 6 GB Me demorará Con 128 GB de almacenamiento Realmente debe de ser Un pepinazo grandísimo 5100.000 amperios Vamos a verlo La misma caja Lo mismo Lo mismo Lo mismo Que el modelo anterior Ya tengo esto preparado Para mojarlo Vamos a Aquí sería Lo que es el cargador El cambio O sea Lo que es el El cable Lo típico Tampoco vamos a abrir la caja No voy a alargar demasiado el vídeo Como siempre No me gusta No me gusta mucho Cuando estoy viendo Un unboxing Y estoy viendo Tanto rollo Bueno pues nada No trae Ni cristal templado Tendría que traer De plástico Y esto ya está Bueno Vámonos con lo que vamos Dispositivo De las mismas características Mirad Volumen Power Tarjeta Doble tarjeta SIM Y también podemos meter El stock Para tarjetas microSD Vamos a quitar El plástico Tiene el mismo El mismo acabado Que puede llegar a tener El anterior dispositivo Vemos Lo que es la antena Dispositivo muy bonito Muy bien construido No trae IP68 Contra O sea Directamente para meterlo en el agua Yo pensaba que sí La verdad Cuando vi el anuncio El marketing Como viendo el dispositivo Que se colocaba así De esta forma Con el agua Y la verdad Que pensé que sí Que era aguático No trae ese certificado Vamos a abrir Lo que es el stock Para tarjetas Y vamos a ver Ya que no trae la gomita Mirad el detalle De la gomita Que siempre los móviles Acuáticos suelen Traer esa gomita Doble tarjeta SIM Una tarjeta Un slot para tarjetas Hasta 256 GB 128 GB de ROM Mirad que bien construido Viene el dispositivo Bastante chulo La verdad Que esto de UMI Me gusta bastante Terminación en aluminio Colores Rojo Negro Plata El plata Tiene que ser un espectáculo Verlo Yo nunca lo he llegado a ver Sé que existe Ya que el terminal Me interesé por él Desde primera hora Ya que la versión anterior Me gustó muchísimo Su versión HD de pantalla Fue lo que he podido Fue lo peor Pero su cámara trasera De 365 megapíxeles Creo que son las mismas Fabricadas por Sony Diferencia con el módulo anterior En vez de ser de 5 Es de 16 megapíxeles En esta versión nueva También comentaros Que tiene 74,6 de ancho 158,1 de alto Y 8,8 milímetros de grosor Con un peso de 186 gramos La verdad Que pesa un poquito Pero la verdad Que me gusta bastante Esta pantalla sería infinita 18 no menos En su formato Ya lo he activado Como estáis viendo He metido ya Todas las aplicaciones Se mueve muy bien 6 pulgadas A diferencia de 5,99 Que tenía su versión anterior Gorilla Glass 4 En su resistencia 2,5D En su terminación Supuestamente No debe de arañarse Está fabricada por Char Estos de Japón Cada día Hacen mejores pantallas Se ve muy Pero que Pero que muy bien Están intentando Intentando meterle Lo que es el launcher Por defecto Del dispositivo O sea Cambiarle el launcher Por defecto Pero la verdad Que me está siendo imposible Y me pasó con el Umidigi S2 Que no me gustó El Umidigi S2 S2 No como ser Umidigi Bueno Uno que probé anteriormente Que era súper malo No me gustó absolutamente nada Muchísimos reinicios La verdad que Para mí fue lo peor De lo peor De lo peor Yo cuando compré Este dispositivo Siempre el anterior El Umidigi normal El S2 normal Siempre pensé que Fue un error Pero Me fue bastante bien Este dispositivo Es de 1080 x 2160 píxeles Con 402 píxeles por pulgar Supuestamente De una pantalla 2K Que Otras mejoras Que tiene Tiene el dispositivo Se me acaba de actualizar Y tiene lo que es El Space Face Access Lo que sería El desbloqueo Más inteligente Por tecnología biométrica Como puede ser El iPhone X Mirad lo que sería Vamos a meter El launcher normal Que trae fabricante Mirad No trae Lo que es un cajón De aplicaciones Mirad como se mueven Directamente Lo rápido Que puede llegar A moverse Vamos a ver El desbloqueo Que trae directamente Porque se me ha actualizado Porque quería Ver este desbloqueo Error al cargar Vuelvo a intentarlo Ya me está dando errores Vamos a ver Seguridad 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 Aquí Vamos a ver Huella digital Face Un look Vamos a continuar Vale Vale Vamos a desbloquearlo Y vamos Tengo desbloqueo Tarda un poquito Tarda un poquito La verdad Pero No va mal Vamos a ver Desbloqueo como sería De su cámara De su desbloqueo facial Bueno Ya la configuraré Más tranquilo Vamos a seguir viendo Lo que traería El dispositivo Tiene su Su Aplicación Directa UMI De temas UMI tiene Como si fuera Una tienda De aplicaciones Propias Que está bastante bien Ya lo he cambiado He puesto Lo que es El paquete De iconos Y fondos Que trae Era uno de ellos Su procesador Es un MediaTek Helio P25 Es un MT 6757 Es un Octa-Core A 2,6 GHz De frecuencia Tiene 64 bits Bastante importante 6 GB de Mora 61.000 Puntos En Antutu Yo me pensaba Que iba a ser Mucho más potente Ya directamente Me he descargado Antutu A ver si Si puedo hacer La prueba Mirad Como sea El anterior Otro examen Vamos a hacer Otro examen Otra vez No permitido Vamos a darle Permisos Terminado Supuestamente Me da 60.000 Puntos Es mucho peor Que un Helio X20 De mi Leco LS3 Que hacía 88.000 Puntos Bastante más potente No voy a poner Ni ranking Ni nada La verdad De referente A estos detalles Otra cosa Que diré Que era aumentar Los 5.100 Mil amperes De batería Supuestamente Siempre hablando Supuestamente El fabricante Dice O garantiza Que con 30 minutos Tendremos Para un día Sin problemas Ninguno En su carga El 90% De batería En solo 60 Perdón El 65% En 90 minutos Y un 100% En 150 minutos Bastante bien Quick Charge 2.0 Debe De durarte Dos días Sin ningún tipo De problema La verdad Este Lio P25 Debe de ir Bastante bien Garantiza Que vamos a tener Hasta 10 horas De juego Una auténtica pasada Lo mejor Lo mejor Dentro de lo que es Este fabricante Que es que Sony O sea Las lentes De Sony Garantizan De que son Buenas cámaras 16 megapíxeles De cámara Delantera 13 y 5 Consecutivas Es un IMX 258 Son lentes Fabricadas por Sony Yo espero Que den la talla La verdad Estoy deseando Que Por favor Que encuentre un dispositivo Que sea chino Y que haga alguna foto Que tenga buen selfies Que son 250 euros Que vale este dispositivo 150 euros Vale el dispositivo anterior A mi me gustó bastante El dispositivo Lo mejor Que puede llegar A tener también Que se ha metido Dentro del campo De la resistencia No tiene IP68 Pero bueno Si corremos Si está lloviendo O cualquier cosa Yo creo que Está bastante bien Ese detalle Que se pueda Por lo menos mojar Que sea Que tengamos algún tipo De problema Y se moje Y no se rompa La verdad Que será un puntazo Que no tengamos Poner más en ese sentido Y hasta aquí El unboxing De este dispositivo Yo creo Que debe de ser Un buen maquinón Su funda De goma Se le queda Bastante bien El cristal templado Debería de traer Y no lo trae Pero mirad Como quedaría Uff Está muy al borde Voy a activar Un momento Las aplicaciones Para ir viendo Lo rápido que va Bueno Vamos a ver Como se comportaría Tenemos la posibilidad De poder ampliar O sea De tener dos aplicaciones En un mismo En una misma pantalla Vamos a entrar A Facebook Mira como se comporta La verdad Que es bastante correcto Podemos cambiar Lo que es La longitud Del tamaño Vamos a aumentar Vamos a cambiar Un poco Lo que son las aplicaciones Vamos a entrar Dentro de Instagram A ver lo rápido Que puede llegar a ser Esta aplicación No es compatible Vamos a entrar Por ejemplo Vamos a entrar Dentro de YouTube Vamos a ver Cómo se ve Cómo se escucha Esta pantalla Vamos a ver Lo rápido Que puede llegar a ser Vamos a ver Si Cambiando El formato De la pantalla Vale La verdad Que se ve Muy Pero que muy Bien Esta pantalla Vamos a ver Lo rápido Le gusta bastante El dispositivo Su formato Se escucha muy bien No No es sonido estéreo Solamente tiene un altavoz Pero sus ángulos de división Son más que correctos Mirad Fabricada por Sharp GLONASS GPS Bluetooth 4.1 Yo creo que este dispositivo Está a la altura De cualquier dispositivo De gama alta Viendo sus cámaras Espero que sean buenas Su software Está actualizado A 7.0 Nougat Un detalle importante Ya que su versión anterior Solamente tenía El más malo Y yo creo que ya No voy a deciros más nada Voy a probarlo Voy a ver bien Sus cámaras Sus llamadas Su usabilidad Y nada Espero que os guste Darme un buen like Suscribiros al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!